Con mucha ternura, compartimos estas imágenes. Como todos los meses, los directivos y el cuerpo docente del Jardín Materno Infantil Huellitas abren sus puertas y comparten con la teleaudiencia algunas actividades que día a día realizan con sus pequeñines de las diferentes salitas y para este fin de semana armamos un resumen con algunas de ellas. En ese sentido, le contamos que el pasado 19 de abril, en oportunidad de conmemorarse el Día del Aborigen, la actividad de los niños de la salita de tres años se compartió con la familia y toda la creatividad se plasmó en la decoración de chozas. Hubo bailes y desfile con atuendos típicos. Despertar todos los sentidos, descubriendo olores, sabores y texturas, fue la consigna del taller de cocina que con mucha curiosidad llevaron a cabo los pequeñitos de la salita de un año. La mejor manera de incorporar conductas nutricionales adecuadas, sanas y equilibradas. Y si de hábitos saludables se trata, la salita de dos años disfrutó del proceso de la elaboración de una rica ensalada de frutas. El interés por la comida sana y el trabajo en equipo fue el denominador común de esta actividad, cuyas fotos estamos compartiendo. En el Jardín Materno Infantil Huellitas se priorizan todas las actividades. Es así que en el turno tarde, el taller creativo es un momento de pleno disfrute. A través de la pintura, los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. Finalmente, nos deleitamos con la ternura e inocencia de estos rostros que realizaron juegos de estimulación auditiva. Agudizar o ayudar a los niñitos de un año a reconocer y diferenciar sonidos, esa fue la consigna lograda con creces. El mes de mayo trae novedades que la propia directora del Jardín, Marcela Romero, nos cuenta a manera de anticipo. A partir del mes de mayo comenzamos con los talleres, siempre en el turno tarde, para niños de 3, 4 y 5 años. Y bueno, y que ya vamos a anunciar próximamente unos talleres con temáticas diferentes para los sábados a la tarde, para aquellos papis que tengan ganas de que sus niños aprendan distintas culturas y que puedan entretenerse un sábado y puedan aprender. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.